La verdad que tengo una alegría muy grande, tenía muchas ganas, como bien dijiste vos, se hizo rogar un poquito hace unas semanas que estaba por llegar y no se concretaba, así que bueno, muy contento de poder estar en este club y tratando de disfrutar al máximo lo que fue mi primera práctica. Sos un mediocampista tanto por afuera como por adentro. En las charlas que has tenido con el Faro, antes de tu llegada o en la jornada de hoy si te pudiste hablar, ¿te dijo dónde te piensa, en qué parte del equipo piensa ubicarte? Sí, me siento cómodo jugando, mientras sea volante, por cualquier costado, por el medio, lo puedo hacer, con Gustavo todavía no hablo, así que vamos a ver qué pasa. Decías que te sentís cómodo en cualquiera de las cuatro posiciones del medio, pero ¿dónde crees que es tu fuerte y por qué crees que Alfaro apuntó en vos para jugar en qué sector? Como te dije recién, me siento cómodo tanto por derecha o por izquierda, también por el medio. Por ahí me gusta un poco más de mitad de cancha hacia adelante, sería un poco más ofensivo, pero bueno, a la hora de marcar no tengo problema. Sos un jugador que ha hecho gran parte de su trayectoria en el fútbol de ascenso. ¿Te costó adaptarte a primera división en tu paso por Quilmes? La gran cantidad de años que tengo en primera, la mayoría, lo jugué en Argentino B. Después, bueno, subí, escalé a la primera metropolitana, que jugué dos años. Después me tocó estar en Nacional B, en Independiente de Río Davi, y bueno. Ahora en Quimba fueron mis primeros partidos. Al principio, cuando llegué, me costó un poco la adaptación, pero más que nada en los primeros entrenamientos. Después, en los partidos, tampoco me fui sintiendo cómodo, y bueno. Obviamente creo que me faltan un montón, pero sobre la línea final, los últimos partidos, me sentí bastante bien.